Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Emprendidos y viene la parte que nos encanta, que es la conversación. Pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero dejarlos con esta nota introductoria. Miren. Roberto Cami es autor del libro Bestseller en temas de emprendimiento, Piensa al revés. Es ingeniero civil en computación, fundador y exgerente general de Map City, empresa con presencia regional y adquirida por la firma estadounidense Equifax en diciembre de 2016. Tiene más de 25 años de experiencia dirigiendo empresas y proyectos tecnológicos, pionero en Internet en Chile al lanzar el sitio web MapCity.com en el año 1998 y visionaria slash mihijo.net en el año 2000. Directora inversionista de empresas y startups, Pricing Compass, AC Cancha, Omnix, Arcomed, GeoBPO Marketing Service. Además, es charlista motivacional, piloto civil por 16 años y desde 2016, con mucho esfuerzo, baterista amateur, integrante de la banda The Mix. Bueno, ¿qué más quieren que les diga? Estamos con Roberto Cami. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Carla. Muy feliz de estar aquí contigo en esta entrevista y con esta tremenda presentación. ¿Te gustó? Fue una sorpresa, maravillosa. Pero lleno de cosas. Eres totalmente multifuncional tú. Hiperkinético. Hiperkinético total. Oye, primero para partir ya. ¿Cómo partió MapCity? Porque digamos que todos conocemos MapCity. No todos. No todos. Los más jóvenes ya no lo conocen. Bueno ya, pero en nuestra época lo conocemos todos. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Mira, fue una idea en realidad que yo adapté. La conocí en Estados Unidos mucho antes que Google Maps. La gente no sabe porque nació con Google Maps. Los jóvenes creen que existió desde siempre. Google Maps existió desde el año 2008 aproximadamente en Chile. Y 10 años antes yo veo en Estados Unidos una empresa que estaba desarrollando una solución que ayudaba a las empresas a desarrollar mejor su negocio a través de la geolocalización. A través del uso de los mapas con información sobre ellos. Y decido a la vuelta invitar a algunos actores que podían ayudarme en el proyecto a desarrollar este proyecto pero con un buscador también que permitiera a los usuarios comunes y silvestres, a las personas, a ubicarse. Tú te vas a acordar muy bien de que la forma que teníamos de ubicarnos en esa época era buscando las páginas amarillas. Sí, obvio. Al final, después de 5.000 páginas aparecían unos mapitas. Sí, los mapitas. Que tú tenías que sacarlos si te los querías llevar al lugar donde te ibas a dirigir. Era súper incómodo, muy poco útil, ¿no? Entonces, bueno, recién estaban haciendo internet, muy poquitos usuarios, pero vi la oportunidad de desarrollar esta tecnología de ubicación para las empresas como negocio, para los usuarios como servicio gratuito. Y lanzamos a finales del año 98 Map City. La verdad es que fue un boom natural que creció conjuntamente con el número de usuarios de internet. Oye, y por ejemplo, no sé, le decías a la empresa, aquí en este sector de Santiago hay faltas farmacias. Entonces, ahí tienen que poner varias farmacias, entonces la empresa te pagaba por eso. Era como eso, ¿no? Es exactamente eso, pero imagínate eso multiplicado con todos los datos que puedes poner ahí. O sea, la gente aquí tiene mayor poder consumidor, aquí hay más adultos mayores, entonces, bueno, tiene un segmento identificado que te permite generar una oferta especial. Entonces, bueno, teníamos categorizado la ciudad y el país completo en base a múltiples variables que nos permitían hacer analítica para que la empresa y nuestros clientes hicieran inteligencia de negocios, que se llama, y tomaran mejores decisiones. Ese era el negocio de Map City. Oye, hoy día es como Waze. Hoy día uno usa el Waze, finalmente como para ubicarse, ¿no? Sí. Pero bueno, uno puede buscar la benzinera, qué sé yo, todo. Así es. ¿Y tú estuviste con el creador de Waze? Sí. Con Uri Levin, sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Qué te contó? ¿Qué es algo que no hayas sabido? Porque sé que te dijo unas cosas importantes. Sí, mira, él ha venido creo que tres veces a Chile, yo he tenido la suerte de tener reuniones con él esas tres veces y la primera vez que llegó me contó un poco cómo se le ocurrió la idea, porque es la típica pregunta que uno curiosamente quiere descubrir, ¿no? Si es que esto fue planificado, fue casual, fue un problema propio, que lo extendió a una compañía y fue un problema propio. Ya. Él me cuenta que la idea de Waze nace después de una reunión, una comida de amigos, en donde al volverse a sus casas se van por, obviamente, rutas diferentes y él se demora muchísimo más que los amigos en llegar. Ya. Entonces le dice, ¿pero cómo? ¿Por dónde? ¿Por dónde te fuiste? Si estaba muy complejo el tráfico. Y ellos le dicen, bueno, me fui por este otro lado. Y él dice, bueno, pero qué fantástico hubiese sido que me hubiese dicho en el momento por dónde irme. Yo cambio mi ruta y llego mucho más temprano. Entonces, ahí viene todo el concepto de la información en tiempo real y la información que se distribuye de manera colaborativa. O sea, lo que otros están viviendo se transforma en información útil para mí de manera colaborativa. Y eso es Waze, básicamente. Waze lo que hace es recoger información en tiempo real de otros para indicarte a ti tu mejor ruta y cómo moverte de la mejor manera. Y eso le da origen a, ¿sabes qué? Esto sería una buena idea y él parte con la idea de Waze y, bueno, maravilloso el producto. Oye, Roberto, ¿cómo es para ti emprender en estos momentos que estamos viviendo hoy en Chile? Que, bueno, partamos de la pandemia. ¿Cómo se emprende en momentos complejos? Mira, hay gente que habla de emprendedores seriales. A mí no me gusta la palabra emprendedores seriales. Es como que emprendo un proyecto, lo termino, voy con otro, voy con otro. Y yo creo que estas son circunstancias que se van dando en la vida y que se van descubriendo justamente a raíz de las situaciones y las circunstancias que van pasando. La pandemia ha sido, evidentemente, un generador de emprendimiento. Sí. Algunos por obligación, que perdieron su trabajo. Y hay otros que vieron la oportunidad de emprender en muchos aspectos. Un ejemplo de esto son empresas que han nacido las famosas dark kitchens, ¿no es cierto?, que son estas cocinas oscuras que se llaman, que no atienden público y que están hechas solamente para delivery. El delivery fue una de las cosas que aprendimos a utilizar en pandemia. La gente empezó a comprar todo online e incluso hasta el día de hoy mucha gente ya no está yendo a los centros comerciales y la ropa, como tenemos posibilidad de devolverla y todo eso, la está comprando online. Entonces surge también una nueva forma de vivir y esa nueva forma de vivir trae consigo empresas, empresarios, emprendedores que desarrollan sus oportunidades utilizando esas nuevas conductas, ¿no? Oye, y lo que te escuché decir también era que había la posibilidad, que no lo había mirado así, que habían oportunidades que tomar, como por ejemplo, una pizzería famosa, pero tú eres un buen pizzero, entonces haces tu piza y le podías competir entonces a esta grande pizzería. Entonces igual se dieron oportunidades para ciertas personas. Lo que tú estás diciendo, Carla, es súper importante. ¿Por qué? Porque Internet, una de las cosas que permitió es que tú necesitaras grandes y grandes infraestructuras para poder competir. Y muchas veces tú entras a una página web, no sabes quién está detrás, no sabes el tamaño de la compañía, pero tiene una muy buena imagen, un muy buen servicio, ¿no es cierto? Y al final termina esa pequeña empresita que a lo mejor tiene una persona haciendo las pizzas y una persona respondiendo los mensajes y el motorista de delivery que ni siquiera es necesario y compite con una cadena gigantesca y termina como un negocio mucho más grande que el de la propia cadena. Así fue como, por ejemplo, Netflix derrocó a Blockbuster, ¿no es cierto? Teníamos miles de locales, Netflix no tenía ningún local, pero le dio la vuelta de tuerca a un servicio que no requería los locales. Y hoy día la pandemia te diría que va en esa misma línea. Los locales, está bien. Ya, pero la situación, la pandemia, la pandemia generó un problema económico global y hoy día hay muchos emprendedores que, pucha, están con problemas de lucas también. Entonces, ¿qué hacer en un momento, como qué consejo les puede dar a una persona que está viviendo? Porque es claro, es distinto cuando uno tiene un respaldo económico, pero hoy día mucha gente está sin respaldo económico. Entonces, ¿qué puede hacer? Es cierto, es cierto lo que tú dices, pero sí te voy a decir que una buena idea, con un buen equipo, ejecutor de esa idea, consigue rápidamente el financiamiento. Como nunca antes en la historia han fluido los capitales de inversión de riesgo, particularmente para empresas, startups, de base tecnológica en general, hacia Latinoamérica y hacia nuestros países. Hemos visto ya que tenemos varios unicornios en Chile. Eso es algo realmente espectacular y los capitales siguen fluyendo porque se han dado cuenta los inversionistas que pueden multiplicar muchas veces el dinero invirtiendo ahí versus invertirlo en otros proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Ahora, yendo concretamente a tu pregunta, tú eres influencer de Instagram, me imagino que conoces mucho más del mundo de Instagram, muchas personas que han necesitado hacer algo, se han volcado a estas plataformas de redes sociales y han construido sobre eso contenido de valor. Claro, es que eso pasa que uno pone su propio contenido. Contenido de valor, ojalá de nicho, porque cuando tú te abre a todo el mundo pierdes capacidad de alcance. Hay que enfocarse. Hay que enfocarse, sí, esa es la palabra, hay que enfocarse. Los que tienen perros de no sé qué tipo, qué sé yo, es más interesante que cualquier mascota, porque ahí van a llegar específicamente el nicho al cual tú estás yendo, al segmento al que tú estás yendo. Y yo estoy ahora embarcado también en un proyecto que se llama Apanio, no es con Eñe, aunque lo encuentran con Eñe también, pero es apanio.com, que es un proyecto que ayuda a estos emprendedores que están recién empezando en este modelo de e-commerce, de venta de servicios a través del mundo digital, a subirse a este tren. Y lo acompañamos en este proceso de saber cómo vender, cómo cobrar, herramientas para cobrar, herramientas para manejar inventario y cero costo. ¿En serio? Sí, es un proyecto que tiene un propósito de ayudar a los microemprendedores, a las pymes, a subirse a este tren digital porque si se quedan abajo no... Oye, ¿y hay mucho emprendedor? ¿Te llama mucho? ¿Estás muy ocupado? Hay mucho emprendedor. Yo tengo mi agenda media abierta, tengo un link ahí donde la gente me puede agendar directamente para preguntar o para algún tipo de asesoría, porque me gusta mucho el contacto con el emprendedor joven. Siento que cuando uno ya pasó por un montón de cosas y el aprendizaje lo transforma en algo obvio, para otro puede ser una palabra que le devuelta en 180 grados su negocio. O sea, tú le dices algo que para ti es obvio y esa otra persona puede ser que le salvaste la vida. Me tocó un caso de un emprendedor, no vale la pena decir el nombre, pero que estaba haciendo unas poleras para ciclismo con material reciclado y leyó mi libro, seguramente vamos a hablar de mi libro. Sí, obvio. Y me escribe en LinkedIn y me dice, mira Roberto, esta frase de tu libro me permitió darle vuelta a mi negocio, que yo ya lo estaba votando, lo tenía abandonado, y hoy día mira lo que soy, mira lo que he llegado y mira la empresita que tengo y me pregunta cuál es mi talla de la polera y me manda una polera de regalo. ¿Qué puede haber más reconfortante que un mensaje que tú diste? Da lo mismo si fue a través de una reunión, un libro, una entrevista, que le dio la vuelta en 180 grados y le dio la oportunidad a una persona de surgir. Eso es pura evolución. Oye, Roberto, ¿qué pasa cuando una persona, porque uno puede intentarlo varias veces y de repente vas bien, vas bien y te caes? ¿Qué hacer cuando te sentís como derrotado? ¿Cómo te levantas? ¿O es bueno finalmente que te pase eso? A ver, creo que aquí hay atributos personales, que algunos los tienen, otros no los tienen. La resiliencia, ¿no es cierto? Que es poder pasar este valle de la muerte, estos ciclos que son muchas veces complejos y finalmente ver que tu empresa está despegando. Cuando no tienes espaldas es mucho más difícil que cuando las tienes. Sin embargo, sí creo en que hoy día existe muchísimo más cultura de colaboración. Claro, cómo asociarse. La gente está mucho más dispuesta a ayudar a otros, porque todos de alguna manera nos vimos enfrentados en los últimos dos años a una situación compleja de una u otra forma. Algunos fue pura angustia, digamos, no les faltó la plata, pero en general todos nos vimos angustiados. Entonces creo que existe mayor empatía y eso está medido y los indicadores dicen que hay más empatía, más sentido de colaboración. Yo creo que hoy día tratar de construir solo emprendimiento no es una buena idea, porque uno en algún minuto puede necesitar un apoyo, tú te caes, pero hay alguien que te levante. Que confluyan capacidades distintas también es importante. O sea, yo no me asocio con la persona que estudió lo mismo que yo. De alguna manera vamos a estar los dos haciendo lo mismo. Yo necesito a alguien que piense distinto, alguien que me discuta. Entonces te diría que la forma de levantarse es asociándose, es colaborando, es buscando apoyo. Claro, es como yo, porque por ejemplo, le pasa, debe pasar a mucha gente en su casa, a emprendedores que, por ejemplo, yo no soy buena jefa, me carga mandar. Entonces a mí me gusta, yo soy súper obediente. Entonces me gusta que me manden y yo ahí funciono bien. Entonces, o que alguien ponga, obviamente que ponga las lucas y yo pongo la cara. Así como buscar cuál es tu fortaleza y unirte con la otra persona que tiene la otra, digamos. Qué buen punto que lo tienes claro, porque efectivamente hay gente que ejecuta muy bien lo que otros le dicen cómo hacer. Y hay otros que son visionarios, ¿no? Yo me considero dentro del grupo de los visionarios. Sí, total. Un poco mirar hacia adelante y decir, mira, hacia allá hay que ir, pero me alata hacer toda esta cuestión del día a día. Bueno, hay gente que le encanta eso. Claro. Entonces, esa es la sociedad que funciona. Cuando tú tienes claro cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas y anda a buscar el complemento. Oye, el libro. Quiero que hablemos del libro. ¿De qué se trata tu libro? Pucha, el libro tiene una historia súper larga que la voy a tratar de resumir. Dale, tenemos tiempo. El libro nace a raíz de que yo hace cuatro años vendo el 60% de Map City a Equifax. Sí. Con un compromiso de que iban a comprar el resto en un plazo determinado. Entonces, claramente cuando una compañía muy grande, Equifax es una compañía norteamericana, están 24 países, es una compañía muy grande, compre una empresa más pequeña que más encima no está mucho en el negocio de las deudas y todas esas cosas, en algún minuto puede sufrir la compañía que está siendo absorbida y podría, entre comillas, mutar a otra cosa o incluso desaparecer la marca. Esas cosas están dentro de las reglas del juego, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto es mi hijo, por muchos años, le tengo mucho cariño. Hay una historia detrás de esto de esfuerzo y cosas que además a la gente le ha servido cada vez que yo se la había contado. Yo vengo en el ecosistema emprendedor muchos años vinculado. Desde la primera incubadora que nació en Chile, de la mano de la Universidad Orfio Bañez, es que yo siempre me he mantenido vinculado de una u otra manera a los emprendedores. Porque me encanta esa savia nueva y ese poder intercambiar ideas y experiencias. Entonces dije, ¿cómo dejo este testimonio antes que se difumine, no? Y escribo el libro como un relato. Es bien entretenido además porque no es una clase, sino que es una historia novelada, pero que va entregando distintas visiones de cómo hay que construir empresa, pero desde la humildad del error, no desde el éxito. Ya, vuela. No, no, yo me equivoqué en esto, yo me equivoqué en esto. Uy, que hubiese sido bueno haber hecho esto otro. Pucha, no aprendí esta lección. ¿Te equivocaste hartas veces? Uh, miles. ¿Sí? Miles, 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 miles. Miles, miles, miles. Y voy mostrando esos errores y los complemento con bibliografía de grandes autores en los temas que voy tratando. Yo leí mucho durante la escritura del libro. O sea, creo que nunca había leído tanto en mi vida para nutrirme de lo que decía la literatura más experimentada y de los gurús de cada uno de los temas. Del marketing, de la estrategia, del... Entonces lo que hago es que voy combinando mi experiencia con esa experiencia que está en los libros y con entrevistas que hago a emprendedores bien conocidos en el mundo. Ya. Por ejemplo, el cofundador de Airbnb, entrevisto a Uri Levin también de Waze y así a varios cracks mundiales que también en ciertos temas me dijeron qué es lo que ellos hicieron y lo voy combinando con lo que yo hice. Pero el concepto al revés, ¿por qué? Ah, porque me di cuenta cuando tenía que ponerle el nombre al libro. Ya. Que es lo último que uno hace. Ya. Y no encontraba un nombre que fuera sticky, ¿no? Un nombre que fuera interesante. Sí, claro. Que llame, ¿no? Que llame, que llame. Me doy cuenta que varias de las cosas que yo cuento en el libro eran cosas que yo había hecho de manera contraintuitiva a lo que cualquiera hubiese hecho. Y me doy cuenta de que hay mucho de pensar de una manera distinta en lo que yo hice. Como por ejemplo cuando Google llega a Chile y nosotros teníamos Map City 4,8 millones de consultas mensuales y llega a Google Maps y yo digo, bueno, viene este gigante, me va a pisar la empresa. Y en vez de tratar de competir con ellos, yo me contacto con ellos y le digo, mira, acá tiene al que más sabe de mapas en Chile, en Perú, en distintos países. Hagamos cosas juntos y ellos terminan usando nuestros mapas. Mira, ya. Google termina licenciando los mapas nuestros y los mapas que tuve hoy día en Google son de muchas fuentes, pero también están los mapas de Map City ahí desde el inicio. Entonces, lo que hicimos fue subirnos a la gran ola que ellos crearon, porque ellos crearon una ola gigante y lo que yo hice fue surfear esa ola en vez de ahogarme debajo. Entonces muchos intentan ir contra este gigante que es imposible a menos que encuentres una estrategia de colaboración y competencia simultánea, que yo le llamo, y lo explico en el libro, coopetir. Co-opetir. Co-opetir. Colaborar y competir en forma simultánea. Cosa que no es tan fácil, pero un concepto muy entretenido, porque hoy día yo creo que la economía es colaborativa. Oye, dijiste como contraintuición, ¿cierto? Sí, sí. O sea que de repente, porque uno igual siente a veces que tu intuición es como déjate llevar por la intuición. Bueno, muy femenino también eso. No, 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 yo soy de guata. Pero sí, yo también, súper de guata, entonces como que me parece como, entonces tengo que darle una vuelta. Porque en general, es verdad también, yo soy de guata, pero me he equivocado mucho en la vida por ser de guata. Entonces cuando he procesado lo de la guata, me ha funcionado muchísimo mejor y me ha funcionado bien. O sea, tiene que pasar los dos procesos finalmente. Exacto, pero si tu guata dice que no, es no. Sí, sí, sí. Si tu guata dice que no, es no. Sí, sí, bueno, después uno dice que sí. Bueno, pero sí, complica. Oye, bueno, basémonos, vamos al momento que estamos viviendo hoy, económico. ¿Qué te parece lo que está pasando con Chile hoy día, con el tema económico? Así como el gobierno, ¿qué te parece lo que está pasando hoy? Claro, vamos a meter en política. Sí, pero un poco, un poquito así, para los emprendedores, digamos, porque igual es tan complicado y como que no saben qué va a pasar con la convención constitucional, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que lo peor de todo esto es la incertidumbre. O sea, definitivamente este es un país que necesita certidumbre para que haya inversión. Si no hay inversión, no vamos a tener creación de empleo, no vamos a tener crecimiento. Y ahí está el problema de todo. Independientemente de lo que resulte y el gobierno que sea, tiene que haber certidumbre y yo espero que se vayan aclarando todos los temas que nos generan un poquito de angustia de saber hacia dónde van a ir las cosas, ¿no? Y que se decante eso. Dicho eso, te diría que el momento en el cual nos encontramos, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial, para emprender, es uno de los mejores momentos de la historia. Así es que definitivamente creo que cualquier gobierno y la decisión que tome la Constitución en cada una de las leyes van a ser proemprendimiento. De hecho, así ha sido declarado, Boric ha declarado que va a ser un gobierno pro-PYME. Sí, se lo ha dicho. Será, ojalá. Yo siento que el emprendimiento va a seguir siendo un motor, las PYME van a seguir siendo un motor y de alguna manera eso no lo puedes asfixiar. Así es que tengo la confianza y espero que así sea, que no haya destrucción en ese ámbito. Y particularmente yo sí estoy entrando en nuevas oportunidades que se me presentan que tienen que ver con el mundo del emprendimiento, intentando sí que no estén tan apalancadas en Chile. O sea, que no estén exclusivamente dependiendo de Chile. Ojalá que sean emprendimientos que tengan la posibilidad de escalar, que tengan la posibilidad de llevarse a otros países. Eso, oye, pero hay mucho, ¿se está fugando mucho al extranjero? Mucho capital, sí, se está fugando mucho capital al extranjero. O sea, la gente está protegiendo su dinero. Eso es un hecho. ¿Y los cabros que tienen la energía así para hacer los emprendimientos, ¿lo están haciendo más afuera o en Chile? No, lo que pasa es que aquí yo te diría que los emprendedores de verdad, de verdad, de verdad, con los que yo me relaciono, le ponen el pecho a las balas. Ah, ya. O sea... ¿Hay que aguantar esto? Claro, le ponen el pecho a las balas, hay confianza en que desde aquí se puede construir, pero siempre las redes afuera, la posibilidad en algún minuto de poder salir, te ayuda a disminuir ese riesgo. Sí. Está costando más que emprendimientos que están súper focalizados en Chile, tengan tanta atracción desde el punto de vista de la inversión. Lo estoy mirando ahora como alguien que va a meter dinero, ¿no es cierto? Tú dices, no, mira, en Chile es que yo no me meto en un proyecto inmobiliario, la típica, ¿no? Pero sí un proyecto de repente tecnológico que puede operar desde cualquier parte del mundo. Ok, yo soy chileno, quiero generar empleo en Chile, confío en este país, lo hago acá. Si llega a pasar algo, qué sé yo, emprendimientos de ese tipo son fácilmente, digamos, escalables o pueden ser transportables a cualquier país. Entonces yo creo que ahí está el tema, digamos. Si es 100% local, puede ser que sea más complejo. Oye, tú te veía que haces hartas charlas, haces obvio y ayudas a muchos emprendedores, lógico, es como lo que te dedicas, realmente me encanta. Date tres consejos para los emprendedores. ¿Tres consejos para los emprendedores? Sí, como los gatitos. La ley, la ley de los emprendedores. Yo no soy, yo sé que eso vende, ¿ah? Yo sé que eso vende, así los 10, vende N, o sea. Sí, no, pero no sé. Pero a mí no me gusta, pero no me gusta. Pero te voy a decir cosas que sí les digo normalmente a los emprendedores. El primer tema es que entiendan de que el proceso de creación de una empresa es un proceso iterativo de mucho pivotaje que se llama en el mundo del emprendimiento, en donde tú vas descubriendo en el camino cuál es la mejor forma de proveer un servicio a tu cliente. Y muchas veces cambia el cliente e incluso cambia el servicio en el camino. Y tú terminas haciendo algo muy distinto a lo que generaste al inicio. Ese proceso que es muy enredado y se grafica como una madeja que está totalmente enredada y uno después ve a la empresa cuando tiene éxito es cuando ya entendió cuál es el servicio, entendió cuál es su mercado, lo supo comunicar bien y le va muy bien. Y ahí uno dice, wow, que te fue bien y que suerte tuviste. Hay un proceso que hay que tener paciencia. Esa madeja, esa madeja muchos no la ven al inicio. Entonces hacen sus planillas Excel y dicen, mira, yo con estos 40 millones de pesos de Corfo o con la plata de los Family, Friends and Fools, voy a armar esto y todo me va a salir súper bien. Entonces aquí ya estoy ganando plata y aquí me voy para arriba. Y generalmente esa cuestión es mucho más larga. Hay mucho más iteración y eso significa que algunos se van para abajo, se desmotivan y abandonan. Yo te diría que entiendan bien cuál es la dimensión de eso para que lo prevean y para que lo planifiquen de esa manera y que nunca usen el mejor escenario como escenario probable porque ese probablemente no va a ser. Entonces ese plan B de cómo me financio porque no me funcionó en los tiempos que yo creía, si no lo tienes normalmente te vuelve a emplear o abandonas tu proyecto y después viene otro y lo hace. Y me dice, esa fue mi idea. Esa fue mi idea y me la ganó, sí. Entonces muchos proyectos se mueren por lo que yo le llamo el timing, el mal timing. Que partiste muy temprano, que llegaste tarde, que te demoraste más. ¿Cómo saber ver la oportunidad? Mira, yo uso un ejemplo para esto. Como tuve que entrevistar al cofundador de Airbnb, que estaba a cargo justamente del desarrollo del producto, él me cuenta que si ellos no hubiesen nacido el año 2008, Airbnb nace el año 2008. El 2008 fue la crisis subprime. Sí, la crisis económica. Claro, nos dejó la crema en todo el mundo, digamos. Chile también la sufrió muy fuerte. Pero particularmente en Estados Unidos ocurrió un fenómeno muy particular, que la gente, como la pasó muy mal y no tenía dinero, tuvo que buscar fuentes de financiamiento para vivir. Entonces empezó a arrendar su segunda vivienda, su pieza que estaba desocupada. Y ahí nace Airbnb con mucha gente queriendo hacer uso de estas propiedades. Entonces se juntó, como dicen muchos, me encanta el dicho, el hambre con las ganas de comer. Se juntaron dos puntas que permitieron que Airbnb floreciera, pero así de la nada. A lo mejor si Airbnb nace dos años antes, a lo mejor no existe. Claro, fue en el momento exacto. ¿Te fijas? O a lo mejor si la idea viene tres años después, a lo mejor hay otro que se la ganó. Entonces, las oportunidades hay que tomarlas en el momento preciso. ¿Cómo identificar? Es una receta súper difícil. Es una receta súper difícil. Yo lo que creo que hay que hacer es planificar. De tal manera que si las cosas no son en el momento oportuno, en el timing correcto, que tú puedas sobrevivir a ese proceso. Map City nace en un momento súper inoportuno. Nace en el año 98, tú te acordarás de lacrisis.com. Sí. Nosotros nacemos con, cuando nace Internet, un año, dos años después, empezamos a crecer con Internet y después revienta la burbuja. Y nadie cree en el mundo de Internet de la noche a la mañana. Ese es un pésimo momento. Ahí desaparecieron un montón de compañías. Compañías fantásticas, el sitio.com, compañías espectaculares de Latinoamérica. Desaparecieron a los años siguientes porque Internet se cayó, entre comillas, la confianza. Si esas empresas hubiesen nacido tres años después, estarían todas aquí, serían un icono multinacional. Entonces, bueno, el timing muchas veces no lo podés controlar tú. En el fondo, bueno, lo importante igual es, si uno tiene una idea, desarrollarla y ver el momento en que sacarla también. Es como, así en resumen, fácil. Y fallar rápido, porque eso es conocido en el mundo del emprendimiento. No le des vuelta a la misma idea si te das cuenta que no está funcionando. Modifica y prueba alternativas, porque hoy día es muy fácil probar alternativas. Y ve cuál es la que mejor funciona. Y anda cambiando tu estrategia. Y el fallar rápido significa probar y gastar poco dinero en esa prueba. De tal manera que no te consuma... Eso también es importante lo que dijiste. Claro. Sí, como gastar... Claro, no gastarte todo en lo que querés hacer. Oye, ¿ahora en qué está? Porque ya Map City ya... Estoy fuera. Ya estoy fuera. Claro, la vendiste finalmente. Sí. Pero está llenando de hartas cosas. Estoy llenando de hartas cosas, sí. Mira, a ver, a raíz del libro justamente me han llamado bastante para asesorías, para que ayude a emprendedores más jóvenes. Y hoy día estoy trabajando con varias empresas que son muy interesantes, ayudando a los fundadores en su proceso, en su estrategia y en su creación de valor y en su escalamiento. O sea, es cuando la empresa ya existe, todavía es pequeña, pero ahora tiene que dar un salto. Entonces, ahí se necesitan cambios en los equipos. El mismo fundador que lo hacía todo, ya no lo puede hacer todo. Hay que empezar a generar a lo mejor un governance que se llama, que es como una estructura de gobierno dentro de la empresa con asesores o con directores, que aunque no se han pagado, ayuden a que la empresa tenga un rumbo y que no sea lo que el fundador quiere hacer y que vaya cambiando ese rumbo, porque si no, no recibes capital. O sea, yo no confiaría en un tipo loco que no sé si mañana va a estar en otra cosa. Entonces, todo ese proceso de escalamiento, de crecimiento, yo estoy ayudando a algunas empresas de ese tipo a avanzar. Una de ellas es muy entretenida porque tiene que ver con el mundo de los implantes. Sí, sí, algo vi de eso. Cuéntanos, cuéntanos. Se llama Arcomet Lab. Es una empresa muy de punta en el mundo tecnológico, de la medicina principalmente. Y lo que hacemos ahí es desarrollar implantes en un polímero que es parecido al hueso en su comportamiento. Cranofacial, para la gente que tiene problemas, por ejemplo, un tumor y le tienen que cortar un pedazo del cerebro. Entonces, la tapita esa que se pone se hace en 3D, con un impresor en 3D, a medida. Entonces, el cirujano opera el cerebro y luego, pum, le pone la tapita con un material que se comporta muy parecido al cráneo. Increíble. Estamos exportando a varios países, una empresa todavía pequeñita, pero yo le creo muchísimo. Y otra que seguramente los que nos están viendo, que son deportistas, deben conocerla, que se llama Isi Cancha. Hoy día, y sobre todo a raíz de la pandemia, tienes que arrendar tu cancha para jugar pádel, fútbol. Ah, ya. A través de internet. A través de internet. Ya no el teléfono eso de, oye, resérvame la cancha. Claro, sí. Que no juegue a las 4. Claro. Todo a través de internet. Yo soy socio también de esa empresa, que he partido hace ya varios años y estamos en varios países. Y así estoy con varias cositas que me entretienen mucho y en las cuales veo a los emprendedores crecer, surgir. Oye, pero, ¿y hobbies? Yo sé que te gusta tocar batería. Tenés un grupo, ¿o no? Mira, la verdad es que yo no sé capaz de mascar chicle y caminar a la vez. O sea, partamos por ahí. Yo me exhibí de música en el colegio. No. Pero no por bueno. No por bueno. Yo tenía que investigar sobre el autor de la canción. Ya, perfecto. No era capaz de entonarla. Yo durante 16 años volé. Yo soy piloto civil. Yo colgué la sala hace como 4 o 5 años cuando empecé el proceso de venta de Map City y Equifax porque me focalicé en eso. Fue muy demandante y desgastante. Por momentos no la pasé muy bien. Y no tenía concentración para volar y para... Entonces colgué la sala. Y yo necesitaba algo en que liberar energía, además del gimnasio, el deporte. Sí. Un hobby. Y dije, bueno, ¿qué cosa es de las cosas que más me cuesta? La música. Pero la música tiene una gracia, que desarrolla la parte del cerebro que yo probablemente la tengo media muerta. La tenía y media muerta. Entonces dije, bueno, desarrollemos esa parte. Es algo que me cuesta. Y desarrollémosla en algún instrumento que sea lo más afín posible a mis intereses. Y la batería tiene varias cosas. Ese es el espíritu, ¿ah? Sí. La batería tiene mucha matemática. La música tiene mucha matemática. Pero la batería es mucho de ritmo, ¿no? De llevar el ritmo. Además, la batería es como el instrumento que lleva al resto. Si tú te equivocas, todo el resto se desarma. Entonces tienes como un grado de control y liderazgo ahí. Y ahí viene mi lado controlador, güey. Obvio, el controlador. Mi lado controlador, güey. Cosa que además me genera una responsabilidad mayor. Y yo quería tener ese desafío de ser más responsable. Y me metí a una escuela de música, School of Rock. Y a los seis meses te invitan a participar en bandas de alumnos. ¿Qué estilo tocáis? ¿Qué estilo? Ahí lo que nos pongamos de acuerdo. A mí me gustan mucho los 80. Ya, sí, obvio. Tú eres de los 2000, digamos. No, 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 estoy mal. Estoy equivocado. ¿Te gustan los 80? ¿Soy noventera o te enteras? Bueno, los 80 y los 90 me fascinan. Me está costando encontrar gente que le guste lo mismo. Pero ese es el tipo de música que me gusta tocar. Oye, ¿y volar volverías? Sí, sí, pero es demandante. O sea, es una disciplina. O sea, para volar, por ejemplo, no puedes tener una... Si yo quiero volar un domingo en la mañana, no puedes estar el sábado en la noche en un asado... No, como la película, el vuelo. Claro. No, no, no. Oye, entonces es súper restringido. Sí, imagino, claro. Y cada vez la Dirección General de Neurótica pone más reglas, más reglas. Entonces, al final es demandante. Y esto es menos demandante. Aquí, si me equivoco, no me mato. Oye, sí, obvio. Oye, ¿y algún libro, otro libro? Mira, estoy en proceso de sacar un segundo libro, pero es distinto. No tiene que ver con Map City, sino que tiene que ver con todos estos consejos que tú... ¿Viste? Me diste uno nomás. Sí. Iba a decir un libro. Es que quiero que lo compren. Pero cojo en la cosa. ¿Ya? No, no, no. Son todos estos consejos que están compilados en pequeñas lecturas. Y cuando digo pequeñas lecturas, la gente ya no quiere leer. No quiere leer grandes cosas. Quiere dos cucharadas. A la papa. Entonces, yo tengo un blog que se llama Piensa al revés. Sí. Ahí escribo normalmente. Y lo que yo hice fue seleccionar de todas las cosas que he escrito en los últimos 3, 4 años, chale y todo eso, 52 temas. O 52 consejos, si quieres llamarlo así. Que son básicamente... 52, mira qué cagado. Uno por semana. Perdón, pero digo, ¿uno va a escribir 52 en un libro? Ya varios te he dado. Marlita, ya varios te he dado. Varios te he dado. Ya, ya, ya. La cooperación. Esos van ahí. Pero lo que pasa es que van en formato historia. Ya. Entonces, tú lo leí en 4 minutos. Ah, ya. Y te dejan pensando. Varios de esos los coloco en LinkedIn también. ¿Nos podríamos seguir ahí? Sí. Sí. Oye, eso quiero que deje el dato para que te ubiquen también todos los que te quieran ubicar. Sí. En este mundo hay que ser generoso. Hay que volver. No hay otro. Entonces, quiero sacar ese libro durante, no sé, 3 meses más, 4 meses más. Pero un libro distinto porque es mucho más de leerlo en el metro, de... Claro, es una lectura más rápida. Sí. Me leo dos cuestiones y las dejo ahí, no pierdo el hilo. En el otro era un poco más, un poquito más profundo. Oye, ¿y te queda tiempo para disfrutar, digo yo? O sea, la vida. La batería es un disfrute maravilloso. Ah, ya, ya. La batería es un disfrute maravilloso. Viajar también. Sí, pero ahora vamos a tratar de volver a viajar. A mí me encanta viajar. ¿Sí? Me fascina. Me fascina ir a lugares lo más remoto posible donde yo no sepa el idioma, donde la comida me cuesta identificarla. Me fascina eso. Oye, la personalidad realmente... Es que son desafíos. Sí, sí, sí. ¿Te gustan los desafíos? Sí, sí. Ay, no a mí me gusta que sea simple. Sí, te gusta. Sí, todo tierra, todo así. Que te armen la cuenta de ganar. Que me armen todos los días lo mismo, sí. ¿En serio? Sí. Mira, pero tú también eres emprendedora. Sí, sí, pero por eso me cuesta. O sea, por eso te digo, el emprendedor tiene que reeducarse. Sí, sí. ¿Cachai? Por eso también de repente uno tiene que dar consejos en ese sentido porque finalmente es un cambio de personalidad también. O sea, es un cambio en los actos, digamos. Uno tiene que hacerse mucho más, ser estricto con uno mismo, ¿cachai? Muchas cosas que uno tiene que mejorar. Autodisciplina. Absolutamente. Porque no tenés un jefe. Entonces yo, yo me levanto más temprano que nunca en la vida, ¿cachai? Entonces, y organizo mis horarios y a las 9 y media estoy durmiendo y a las 5 estoy levanta y así. Y si no, no me funciona. Entonces yo creo que para la gente que quiere hacer un cambio y hacer un emprendedor, uno tiene que tener esa energía. Una energía de cambio y de cambio para el bien, porque eso es lo que todos queremos finalmente. Porque te hace ser mejor también. Y también llevar un estilo de vida sano porque también está ahí prendido, está ahí con toda energía para generar contenido. Tal cual. Tal cual. Yo te voy a entrevistar ahora. ¿El emprendedor se hace o nace? Es una pregunta que me hacen a mí, pero yo quiero que tú me la respondas. Se hace. Se hace, yo creo. Yo creo que se hace porque, o sea, yo creo que en muchas cosas uno se puede hacer. En varias otras uno nace y eso es incambiable y que es la esencia. Pero si uno puede, obviamente, cambiar porque si no, imagínate, sería un terrible. Pero un emprendedor sin pasión y sin perseverancia no existe. No existe. Oye, gracias, gracias, Roberto, por estar con nosotros, de verdad. ¿Ya pasó el tiempo? Sí, ya pasó. Ya pasó. De hecho, te quedaste más rato del necesario. No te puedo. No. Bueno, espero que no se hayan amado. Ya son las seis. ¿Tenías algo que hacer? Gracias, Roberto. Oye, de verdad, ven a contarnos cuándo el libro ese yo lo voy a comprar. Ya, dale. ¿O me lo mandáis y regalas? No, 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 te me invitas y te lo traigo. Sí, obvio. Eso.